Autoridades de Protección Civil brindaron el balance preliminar de las emergencias atendidas durante estos seis días en que se implementa el Plan Divino Salvador, con motivo de las fiestas agostinas. En total tenemos 577 incidentes, el año pasado tuvimos 597, hay una tendencia leve positiva del menos 3.35%, aunque también en cuanto a reducción de accidentes es un 7.6%, esto nos alegra porque en este periodo, al 6 de agosto a las 6 de la mañana, el promedio de accidentes es menor que el promedio que hemos venido teniendo este año, que ha sido de 59 accidentes, en este periodo hemos tenido un promedio diario de 52. De acuerdo a lo revelado por el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, hasta la mañana de este miércoles se habían reportado 17 fallecidos, 194 lesionados, 95 rescates y 5 incendios. Por otra parte, la Policía de Tránsito también brindó el balance preliminar de los accidentes registrados. Sí comentarle que hemos realizado más de 5.000 pruebas de alcoholemia, gracias en estos días, en estos 5 días, más de 5.000 pruebas y el año pasado como 3.000, implica que hemos casi triplicado el esfuerzo en el tema de alcoholemia, todo para prevenir que conductores y conductoras circulen bajo los efectos de bebidas, embriagantes o drogas. De estos hemos capturado a 52 personas. Además de los conductores peligrosos, la subcomisionada dice que el tratar de llegar rápido a un lugar y la distracción en el volante son los factores que contribuyen a este gran número de accidentes viales. Wendy Castillo, TCS Noticias.